Aquí vamos a tratar de complacer, claro que si por ahí saludito a toda la gente bonita que por ahí nos está viendo y nos está siguiendo por ahí en las redes sociales Sus amigos Tornado Huasteco aquí a la orden, claro que si Vamos a aventarnos el marranito viejo ni dice ¡Echale, échale carnal! Señores les voy a hablar, me estás dando un ratito, me estás dando un ratito, señores les voy a hablar Señores les voy a hablar, aunque sea por un ratito, aunque sea por un ratito, señores les voy a hablar De ese cochino animal, le vuelve como un taquito, y si se quiere hasta ver, me refiero al marranito Casi todas las mañanas, anda el pobre marranito Anda el pobre marranito, casi todas las mañanas Casi todas las mañanas, anda el pobre marranito Anda el pobre marranito, casi todas las mañanas Haciendo sus malas mañas, para calmar su apetito Su dueño ya no lo amarró, dicen que es mejor gordito Yo creo que sí, compadre Puede algo, puede algo, compadre Hasta San Luis Se han llegado todas las mañanas, hasta aquí llegan tus males Hasta aquí llegan tus males, se ha llegado todo santo Se han llegado todas las mañanas, hasta aquí llegan tus males Hasta aquí llegan tus males, se ha llegado todo santo Marranito por la tanda, me sirves pa' mis tamales Los cueritos de mi encanto, tú del caso ya no sales Ahí para los que están tomando, ¡salucita compadre!